Música Vivir sin mi ocasión favorita Obviamente no podría, tampoco es que la escucharía todos los días, pero sí es como una canción que está recurrente Yo soy un artista gráfico, soy fotógrafo, aparte produzco performance Y logro concebir el hecho de que a uno personal no le pueda gustar la música y conozco algunos de ellos El estar escuchando música siempre, durante edición, durante tomas de fotos, es necesario simplemente Para entrar en ambiente o para impulsar el proceso creativo, siempre va a ser necesario vivir con la música Y más esto ahorita Música Suks and the Banshees, Spellbound fue eso y brutal, una de mis bandas favoritas de siempre Es de los 80, de hecho muy, muy iconográfica por ser una de las primeras bandas con tener una mujer de líder Además de tener una alineación casi perfecta Músicos que se hicieron muy famosos después, Morrissey, Robert Smith, Adam Hunt, Sid Vicious incluso pasaron por ahí Música De Cranberries, Promises, tengo que mencionarla, 8, 9 años yo, mi casa arreglándome o alguien arreglándome, no sé, para ir al colegio Me imagino que estaba saliendo la canción más o menos, dos años, 97, 98 y la ponían siempre en TV y siempre la veía y cuando la salía la bruja y quemaba el vaquero y quedaban las fotos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita vamos con un video que, bueno, es una joya para la música y además refleja perfectamente mi estética fotográfica. Tonight Tonight, Smashing Pockets. Tonight Tonight es una versión de color de El Viaje a la Luna de George Méliès, estrenada de 1902, la primera película de ciencia ficción, esa dualidad entre lo antiguo y lo moderno, algo que siempre ha caracterizado, por ejemplo, mi trabajo, es una referencia muy grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Una canción que puedo decir que se me quedó metida en la cabeza y de repente, no sé, marcó una época, fue This Picture de Placebo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!